Quiero volver a ser En ocasiones quisiera Que el tiempo retrocediera Y que mi mente no hubiera Tomado la decisión Hoy que has cambiado bandera Quiero que seas sincera Como yo en esta canción Quiero volver a ser Ese que negraba tu vida Que hacía noche los días Para poderte complacer Quiero volver a ser El que sacaba melodías Como un niño te escribía Cartas en un papel Quiero volver a ser Eh, que no voy a ver Ni en los huesos, ni en los abrazos Dile que no es suficiente Que voy en atraso 8 de diciembre aunque no viene al caso En tu vida sé que soy importante Nada como recordar los tiempos de antes Cuando te decía quiero ser cantante Que la primera noche lo importante Quiero volver a ser Ese que negraba tu vida Que hacía noche los días Para poderte complacer Quiero volver a ser El que sacaba melodías El que sacaba melodías Como un niño te escribía Cartas en un papel Hey Hey Quiero volver a ser Hey Hey En ocasiones quisiera Que el tiempo retrocediera Y que mi mente no hubiera Tomado la decisión Hoy que has cambiado bandera Quiero que seas sincera Como yo en esta canción Oh Oh Yeah Yeah Yo soy Joday mami Uh Power record DJ Brades Y la sorpresa de la nueva Tú sabes Uh Ahora Brades no lo vale Ja 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 Quiero volver a ser Yo soy tu debilidad siempre siente y lo se lo ve Ja Quiero volver a ser Yo sigo diciéndote cuando la historia Mozo envenen canciones Pasan cosas como esta Estamos en A.X. Quise volver a ser A.X.